Las Fuerzas Militares de Colombia presentan El informativo Insignia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Con todas las historias de nuestros hombres y mujeres de tierra, mar y aire Hoy los saludamos en este nuevo año deseándoles muchos éxitos y bendiciones en este 2023 Les traemos un especial dedicado al alto nivel de entrenamiento del Ejército Nacional La Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana Para el desarrollo de las operaciones militares en todo el territorio nacional Mi capitán, hombres y mujeres siempre comprometidos con el país Saludamos a quienes nos ven a través de Facebook y Youtube También a los televidentes de nuestros canales aliados en todo el país A continuación, nuestros titulares En esta emisión de Insignia Fuerza Aérea Colombiana lleva a cabo curso de búsqueda, salvamento y rescate de personal Importantes procesos de formación que tiene como propósito salvar vidas Escuela de Caballería del Ejército Nacional desarrolla el curso de operación y empleo táctico de unidades de motos Importantes entrenamientos y capacitaciones para los hombres y mujeres de la divisa amarilla Armada de Colombia realizó ejercicio de soberanía en el Pacífico colombiano Fuerza Aérea Colombiana realizó el ejercicio combinado Andes III para afianzar capacidades en la lucha contra el narcotráfico La Armada de Colombia celebra cinco décadas de la flotilla de submarinos Desde las profundidades protegiendo el azul de la bandera Esto y mucho más en Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Vamos a inicio a nuestro informativo Insignia En la Escuela de Instrucción Militar Aérea ubicada en el Comando Aéreo de Combate número uno de nuestra Fuerza Aérea Colombiana Se lleva a cabo el entrenamiento de un grupo de oficiales y suboficiales en búsqueda, rescate y salvamento Con el objetivo de afianzar conocimientos en técnicas de inserción y extracción de personal, entre otras capacidades Veamos Son diferentes ejercicios que deben llevar a cabo los alumnos del curso de búsqueda, salvamento y rescate de personal Que se realiza en la Escuela de Instrucción Militar Aérea ESIMA Ubicada en el Comando Aéreo de Combate número uno Esta unidad se destaca por la formación de militares con altos estándares En diferentes campos con los que cuentan la Especialidad de Seguridad y Defensa de Bases En esta escuela tenemos la formación de los recuperadores de personal Este personal con equipo de vuelo, con equipos especiales y el gran talento humano Hombres y mujeres que lo dan todo en su formación para poder atender una capacidad dual Una capacidad para atender las necesidades del personal militar en áreas de combate, difícil acceso en caso de que sean heridos O en caso de que tengan alguna situación especial y deban ser retornados a casa a salvo Pero también una capacidad para apoyar a nuestra población Un grupo de oficiales y suboficiales afianzan sus conocimientos en el área de atención prehospitalaria Técnicas de inserción, extracción y anclaje, entre otras capacidades Formación que les permite estar altamente entrenados para atender desastres naturales, accidentes, entre otras emergencias Entrenamos al personal de oficiales y suboficiales en las últimas técnicas y estándares a nivel tanto nacional como internacional Estas técnicas son empleadas para llegar al pueblo colombiano Para poderlos asistir en cualquier momento y lugar donde sea requerido Por compleja que sea la situación, el personal está entrenado y capacitado para llegar a cada una de las regiones Habilidades y destrezas que se desarrollan, permitiendo salvar vidas y evitando situaciones de riesgo Para que la población pueda tener siempre su claridad en que sus fuerzas militares, en especial la Fuerza Aérea Colombiana Los vamos a apoyar en cualquier situación especial que se presente Somos su Fuerza Aérea Colombiana, desde las estrellas más cerca de todos los colombianos La Fuerza Aérea Colombiana ratifica el compromiso con el país Para reaccionar a las diferentes situaciones que se puedan presentar Y así poder realizar este tipo de misiones Vamos a una breve pausa en nuestro informativo insignia Y al regreso de estos importantes mensajes Les contaremos cómo la Armada de Colombia fortalece sus capacidades en una importante región del país Mi capitán, invitamos a nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales A conocer más noticias de la Fuerza Militar de Colombia en www.cgfm.mil.co Fuerza Militar de Colombia, construimos patria en defensa de la vida Queridos colombianos, como Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia En nombre de nuestros soldados de tierra, mar, río y aire y de nuestras familias Quiero agradecer a los colombianos por su apoyo, confianza y por reconocer la labor de nuestros hombres y mujeres Para construir patria en defensa de la vida Ratificamos nuestro compromiso irrestricto de continuar velando por la seguridad, defensa y soberanía Desde cada punto de la geografía nacional Adelante Comandante del Ejército Nacional Mi General, seguiremos avanzando en el cumplimiento de la misión constitucional Con el respaldo de los colombianos Fieles al juramento que hemos hecho frente a la bandera Y dejando huella en la historia Por eso en este año dispusimos de todas nuestras capacidades Para desarticular diferentes estructuras criminales Patria, honor, lealtad Permanezco Coapé a su orden mi General Recibido Procer 6 Este fue un año de arduo trabajo y de grandes retos Logrando contundentes resultados en cumplimiento de nuestra misión Nuestras capacidades conjuntas disponibles y distintivas Siempre puestas al servicio de la población civil Para garantizar su seguridad, bienestar y desarrollo También a la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente Adelante Comandante de la Armada Nacional Mi General, continuaremos llenos de fe en la causa Salvaguardando nuestros mares, ríos y costas Estamos desplegados en los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía nacional Para hacer posible que estas festividades estén llenas de gozo Bienaventuranzas y se sientan todos los colombianos protegidos por los hombres de mar Este año continuaremos desarrollando operaciones navales Para salvaguardar la vida humana en el mar Protegemos el azul de la bandera Que deba sus órdenes, mi general Recibido Poseidón 6 A mis soldados, marinos, infantes de marina y aviadores Mi reconocimiento por su entrega y sacrificio al servicio de la patria A sus familias, mi gratitud por ser la inspiración y la fuente de motivación en su diario proceder A quienes entregaron su vida protegiendo a los colombianos Honraremos por siempre su memoria Y continuaremos defendiendo su legado Adelante, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana Mi General La alegría, la sabiduría y la solidaridad del pueblo colombiano Serán las protagonistas en esta época de fin de año Se convertirán en el preludio de un 2023 En el que nos consolidaremos como un territorio de paz, progreso y prosperidad Adastra Y seguimos Coape, mi general Recibido CU6 Seguiremos cumpliendo con la misión constitucional Asumiendo con honor, contundencia e integridad Los retos y desafíos que la nación nos demanda Siempre dispuestos a seguir contribuyendo con la construcción De una patria grande, respetada y libre Feliz Navidad y próspero año nuevo Dios los bendiga Unión, integridad, victoria Continuamos con más información en Insignia La Armada de Colombia desarrolló un ejercicio de soberanía en el Pacífico Colombiano Con el objetivo de mantener los altos niveles de entrenamiento De sus unidades de superficie aéreas y de infantería de marina Que se encargan de velar por la seguridad y protección de todos los colombianos en esta parte del país Veamos cómo se llevó a cabo este despliegue de capacidades en el Mar de Balboa Fue un despliegue de capacidades de la Armada de Colombia Donde se puso a prueba el entrenamiento con el que cuentan cada una de las unidades que hacen presencia en el Pacífico Colombiano Un ejercicio de soberanía en aguas y líneas de las costas del litoral Varios buques hicieron presencia en el lugar Entre ellos el ARC Valle del Cauca Y aeronaves del grupo aeronaval perteneciente a esta región del país Las unidades orgánicas de la Fuerza Naval del Pacífico Tanto de superficie, guardacostas, aeronavales y el grupo de fuerzas especiales navales Hemos desarrollado durante dos días el ejercicio a nivel grupo de tarea BODIN 2022 El cual tiene como objetivo principal elevar los niveles de alistamiento y entrenamiento En el desarrollo de operaciones combinadas y multinacionales Atención al personal, esto es una emergencia Atención al personal, esto es una emergencia Zaparrancho de interdicción Recibido, recibido Procedemos a enviar inmediatamente una unidad de reacción rápida Con esta señal, ya se daba inicio a la reacción oportuna Para interceptar una embarcación que estaba amenazando la seguridad en el sector Se hacen los procedimientos necesarios, las requisas y el posterior traslado de los capturados Permite tener unas unidades con mayor nivel de entrenamiento y alistamiento para el cumplimiento de la misión En otra fase de la operación ODIN, los comandos del grupo de fuerzas especiales navales del Pacífico Simularon un asalto marítimo al buque Que en ese momento se encontraba bajo amenaza de secuestro Cada movimiento fue preciso para llegar al puente de mano Y evitar cualquier atentado en contra de la tripulación Ya controlada la situación, se daba al parte de tranquilidad Y se daba también por finalizado esa parte del ejercicio Este tipo de actividades fortalecen las capacidades diferenciales de la institución en el mar de Balboa Con el objetivo de mejorar la efectividad de todas las operaciones de control en el mar y en el territorio Que realiza la Armada de Colombia, no solo en el Pacífico, sino en todo el país En la Escuela de Caballería del Ejército Nacional Se desarrolla el curso de operación y empleo táctico de unidades de motos Donde los alumnos adquieren habilidades y destrezas para enfrentar diversos escenarios Veamos En formación, los alumnos del curso de operación y empleo táctico de unidades de motos Con los elementos de seguridad listos para iniciar con una nueva jornada La subteniente Juliana Carmona, en esta oportunidad, es la única mujer que lleva a cabo estos entrenamientos Donde la exigencia física y la fuerza en los brazos y piernas es fundamental para lograr un perfecto equilibrio Nosotros tenemos en este momento motos de R650 que por el peso, que son 166 kilos Es un poquito más complicado para mí, que soy la única mujer Pues por la contextura de uno en cuanto a los hombres Pero las habilidades y las destrezas se hacen sin importar si es hombre o mujer Simplemente es como la constancia, la dedicación que uno le ponga Y pues obviamente aprendiendo de los golpes, porque la moto es un poquito pesada Pero el curso es muy chévere Durante las 11 semanas, el nivel de complejidad va aumentando En los primeros días, lo más importante es adquirir habilidades y destrezas en el cruce de conos Y algunas maniobras que son necesarias a la hora de enfrentar distintos escenarios agrestes Que se pueden encontrar en el área de operaciones Primero lo hacemos individual, todos los ejercicios para que el alumno se adapte a la motocicleta y al ejercicio Posterior a eso, cuando el alumno ya tiene la confianza, se le pone el copiloto Y se cambian para que ambos estén en la misma capacidad de hacer todos los ejercicios En la Escuela de Caballería del Centro de Educación Militar Se desarrollan cada una de las fases de este importante curso Para que los conocimientos se puedan aplicar en las misiones que se llevan a cabo en los grupos mecanizados en todo el país Una labor de mucha responsabilidad que la subteniente Carmona realiza de la mejor manera en Norte de Santander La práctica, la disciplina y la constancia son aspectos necesarios para el buen desempeño en los ejercicios Y así lograr un manejo adecuado de las motocicletas Retos y desafíos que se asumen día a día Yo soy muy feliz con lo que hago, amo mi arma de caballería Y desempeñarme en el área de operaciones como lo he hecho hasta el momento Me gusta mucho todo lo que he realizado y pues es una satisfacción De ver todo lo que de pronto he realizado en días anteriores Y por eso hoy estoy acá haciendo el curso de operaciones de motos Hombres y mujeres de la divisa amarilla dispuestos a velar por la seguridad y la protección de los colombianos En cualquier parte de la geografía nacional Vamos a una nueva pausa en Insignia Y ya regresamos con las mejores historias de hombres y mujeres de tierra, mar, río y aire Invitamos igualmente a la comunidad internacional a visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co Donde encontrarán contenidos en inglés y francés Fuerzas Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida En estas festas especiales cumplimos con nuestra misión constitucional Pelando por la seguridad y defensa de todos los colombianos Juntos construimos patria en defensa de la vida Feliz Navidad y fóspero año nuevo Cuidamos de tu familia como si fuera la nuestra Gracias por preferirnos y seguir conectados con el informativo Insignia La Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Aérea Ecuatoriana Fortalecen sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico Con el desarrollo del ejercicio combinado Andes 3 Durante una semana se realizaron misiones de interdicción Para afianzar técnicas y tácticas entre ambos países Veamos En la tercera versión de este ejercicio combinado Se simularon misiones de interdicción aérea Para fortalecer técnicas, tácticas y procedimientos Recreando ambientes donde se presenta este flagelo Para poder actuar de forma rápida y eficaz Nos permite a las dos fuerzas aéreas A la Fuerza Aérea Colombiana y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana Ir ganando experiencia Ir perfeccionando los procedimientos operativos vigentes Para hacer la transferencia de estos tráficos ilícitos Cuando sobrevolan nuestros espacios aéreos Capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana Y la Fuerza Aérea Ecuatoriana Para combatir el narcotráfico en la región Actuando en contra de las organizaciones criminales Que pasan las fronteras con fines ilegales Interceptamos una aeronave Y en el momento en que cruza la frontera Entregamos ese blanco al otro país De tal manera que Perseguimos de una manera conjunta A esta amenaza que tanto Se cierne sobre nuestros países Llevando esta droga ilegal O el producto ilegal de la venta de esa droga Unas tripulaciones altamente entrenadas Para asumir esos retos Que ponen a disposición todos sus conocimientos Para mantener la soberanía y control nacional Y nuestras tripulaciones Hablan el mismo idioma operacional De manera que podemos hacer operaciones muy efectivas Y de manera segura entre los dos países En Andes III se ejecutaron misiones Para hacerle frente a amenazas comunes Que generan una cadena de acciones ilícitas Para Colombia y Ecuador Por supuesto este tipo de ejercicios Combinados, binacionales Nos permite ir revisando Las técnicas, tácticas, procedimientos Y sobre todo como les digo Pues afinando esos canales de coordinación Y cooperación para que Nuestras fuerzas aéreas Nuestros estados Estemos en mejores condiciones Y capacidades De enfrentar una amenaza común Como es el narcotráfico Una oportunidad para estrechar lazos Con el vecino país Con el objetivo de mantener El dominio del espacio aéreo A través de las cooperaciones binacionales La Armada de Colombia celebra Cinco décadas de la flotilla de submarinos Que constituyen una parte importante Del poder naval colombiano Veamos como en esta fecha Se exalta el compromiso Y entrega de sus tripulaciones La flotilla de submarinos Representa el poderismo La capacidad de defensa Y protección de los intereses marítimos Del país Y sobre todo el conocimiento Entrenamiento Y la excelente capacidad De las tripulaciones Conformadas por marinos de Colombia Para la eficiente operación Del arma silencio Los submarinos Son un activo estratégico De la nación Que teniendo en cuenta La posición estratégica De Colombia Son importantes Para brindar seguridad Y por medio de esa seguridad Generar un crecimiento De un desarrollo Comercial Del país El cual impacta directamente En el crecimiento socioeconómico De su población Superficie 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 Para ser parte De este grupo Élite de hombres Con un amplio conocimiento En cada uno De los rigurosos procedimientos Que se ejecutan a bordo Se necesita De una exigencia física Y mental Para afrontar Los desafíos De las misiones Que llevan a cabo En las profundidades Realmente todos los submarinistas Pensaría yo que dirían Lo más difícil Es el examen final Todo lo que uno tiene que prepararse Los trasnochos Porque para este curso En especial Uno tiene que hacer Mucho laboratorio Y el laboratorio está acá En las unidades Entonces tiene uno que esperar A que se vaya todo el mundo De trabajar Y ahí es cuando uno inicia A estudiar Ingresar el submarino Y conocer todo lo que le están Explicando en las aulas Ser submarinista Corresponde a un legado De más de cinco décadas Una tradición de pasión Y entrega Por la Armada de Colombia Oficiales Y suboficiales Pacientes Analíticos Y sobre todo Contundentes En la toma de decisiones Porque no hay espacio Para los errores Mis deseos de ser submarinista Iniciaron a muy temprana edad Mi padre Fue submarinista Fue su oficial jefe técnico retirado Y creo que desde ahí Cuando desde muy pequeño Me traía a visitar Las instalaciones de la flotilla Comenzó a nacer en mí Ese amor Por estas unidades submarinas La historia de los submarinos En el país Se remonta a los años 60 Cuando se visualizó La necesidad de tener Este tipo de plataformas navales Para convertirse En armas estratégicas De la nación Después de 50 años Tengo que decir Con mucho orgullo Por supuesto Con mucha satisfacción Acertamos en el tipo de submarino Logramos hacer los submarinistas Y le entregamos a la hermana Una cultura de mantenimiento El que estudie El que se pase El que lea El que se reúna Con un submarinista Y que le eche el cuento Esa persona Se va enamorando Y va dándole Como digo yo Una dosis De lo que es El alma Del submarinista Y cuando uno ve Almas buenas Uno se convierte En alma buena Desde las profundidades Protegiendo el azul De la bandera Para la defensa De la soberanía Y control efectivo Del mar Hasta aquí esta misión Insignia El informativo De las fuerzas militares De Colombia Gracias por su amable compañía No olviden que estamos En Facebook Twitter Instagram Youtube Y TikTok Con todas las historias De nuestros hombres Y mujeres De camuflado Esperamos sus comentarios Y sugerencias Al correo electrónico Insignia Arroba CGFM Punto mil punto co También pueden visitar Nuestra página web www.cgfm.mil.co Gracias por seguirnos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!